bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a mostrar cómo es la tercera parte de colocar el compago en el driver ya lo dejé secar por 24 horas le explique la segunda de compago entonces ya está seco ahora le vamos a poner la tercera igual lo dejo secar 24 horas y ya luego lo puedo lijar ok entonces de esta manera tenemos que ver siempre que el compago esté bien no va a estar demasiado aguado ni demasiado duro ok entonces vamos a proceder a colocar la tercera parte ya pues ahora les voy a mostrar cómo queda y y Bien. 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 Como ya les he dicho, hay que tratar de evitar que nos queden líneas o espacios vacíos. ya la tercera parte tiene que quedar bien selladito, bien fino para que cuando vayamos a lijar no nos cueste hay que tomar en cuenta todos esos detalles y asi es como va quedando, se puede hacer mas rapido pero yo les quiero mostrar de la manera mas eficaz para que se les aprenda cualquier principiante que no tenga idea como hacerlo, esto le va a ayudar mucho entonces es asi como queda, ya de esta manera el dia de mañana han pasado 24 horas o mas ya va a estar seco para yo poder lijarlo, ya despues nos vamos a dejar 24, 48 horas mas que se quede bien y ya se puede pintar asi es como se ve de esta manera, ya lo voy a lijar mañana como lo deje finito no me quedaron bordes, no me quedaron lineas entonces ya la lijada va a ser rapida su poco lo que se va a lijar y ya va a estar listo para ponerle la pintura ok, asi que nos vemos en el siguiente video ya cuando lo este lijando y eso es todo, ya despues pues la pintura, como les digo ya se deja secar bien y se le aplica la pintura y entonces ya está listo ya lo he dicho así que lo he dicho